A veces acumulamos trastos en la cocina a los que no les damos apenas uso o por el contrario. De repente descubrimos que algo aparentemente poco práctico resulta ser un gran aliado para nuestros platos diarios. Por eso antes de lanzaros a comprar o renovar los pequeños electrodomésticos en casa, es importante tener en cuenta nuestra rutina culinaria, porque aunque de vez en cuando nos guste experimentar, la realidad es que todos solemos repetir los mismos platos semanales. Una vez hecho el autoexamen, es el momento de comprar. Y para que la búsqueda de la oferta perfecta sea menos complicada, nosotros hemos recopilado una serie de imprescindibles en el campo del pequeño electrodoméstico, así es más fácil ir a tiro hecho, desde batidoras a mini hornos. Todo lo que una cocina básica necesita sin invertir una verdadera pasta. Número 1. Batidoras y picadoras. Las batidoras son una compra casi obligatoria, ya sea para cocinar saludables, purés de verduras o para elaborar una sencilla mayonesa. Suele estar en todas las cocinas y muchas de ellas incluyen un intensillo bastante práctico, que es la picadora. Y si algo tenemos claro, es que no es necesario gastar una buena suma de dinero para hacerse con un set de batidora bastante aceptable. En webs como Amazon encontramos ofertas siempre interesantes. Entre las más populares en Amazon encontramos un completo set Molinex con picadora incluida o la más vendida en Amazon, la oficia de barilla con 600 watts y que incluye emulsionador, entre otros accesorios. Número 2. Molineos eléctricos. Si para ti tomar el café de la mañana es un auténtico ritual, seguramente te guste tomarlo recién molido. Para ello solo necesitas incorporar un sencillo molinio eléctrico si buscas comodad. En Amazon tenemos este gauge que actualmente es el más vendido y que cuenta con una nota media de 4,4 estrellas entre los compradores anteriores. Número 3. Arroceras. Nada como una arrocera para disfrutar de un buen plato de arroz el domingo o cualquier otro día de la semana. Y si además nos gusta acompañar nuestros platos con este cereal. En Amazon tenemos esta eléctrica que además mantener el calor de nuestro plato si fuera necesario cuenta con funciones como apagado automático por 20,50 euros. Número 4. Hervedor de agua. Puede que pensemos que el uso de un hervedor de agua se limite a la preparación del té. Pero nada más lejos. Podemos sacarle partido a este sencillo aparato calentando con mayor rapidez el agua para cocer verduras, pasta o incluso preparar pescados al vapor. Número 5. Lecuadoras y exprimidores. Una acción tan sencilla como tomar un zumo tiene infinidad de posibilidades a la hora de elegir el utensilio perfecto. Desde lecuadoras de prensado en frío que prometen conservar las propiedades de los alimentos hasta el exprimidor de mano de toda la vida. En Amazon podemos encontrar este tipo de pequeño electrodoméstico casi para todos los gustos y presupuestos. Desde el tradicional brown que casi todos hemos tenido en casa a la lecuadora más vendida de la mano de iCook. Número 6. Planchas y parillas. Los que aman la cocina saludable y en su dieta diaria no faltan los pescados o carnes a la plancha, es posible que consideren imprescindible incorporar una plancha como esta a su cocina. Especialmente si se trata de una familia numerosa, para una sola persona no suele merecer tanto la pena. Otra opción para cocinar a la brasa tanto carnes como verduras, pescados, etc. es una barbacoa sin humos que nos permita realizar este tipo de parrilladas sin salir de casa. Número 7. Tostadoras, sandwicheras y creperas. Para el desayuno no hay que cerrarse puertas, ni limitarse a la clásica tostada con café. Por poco dinero más podemos incorporar a nuestra cocina, además de un buen tostador, una sandwichera que también nos solucionará más de una cena. Incluso si somos golosos y además nos encanta disfrutar de una buena merienda dulce, por apenas 20 euros podemos incorporar a nuestros básicos de cocina una crepera. Número 8. Ollas de cocción lenta. Las ollas de cocción lenta se han convertido en un imprescindible en las cocinas amantes de guisos y carnes elaboradas con calma, conservando todas las propiedades del plato con recetas tradicionales y sencillas. La más vendida y popular sin duda es crock pot, y el modelo a elegir dependerá además del presupuesto y del tamaño de la familia básicamente, ya que de poco sirve una gran olla si solo necesitamos cocinar para uno o al contrario. El envío en Amazon es gratis siempre que tu pedido alcance el importe mínimo de 29 euros o estés suscrito a Prime. Así que no esperas más, entrate ya a Amazon con los links que te dejamos en la descripción y cómprate uno de estos 8 electrodomésticos que te dejamos que son verdaderamente muy útiles y no cuestan mucha pasta.